El apoyo que brindó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fue valiosa para los sinaloenses que se vieron afectados por la tormenta 19E y el huracán Huila, aseguró el comisionado de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, Álvaro Israel Pérez Vega. Señaló que fueron diversas las actividades que se realizaron en conjunto con servicios médicos y los cuerpos de auxilio y rescate para prevenir enfermedades o brotes en los lugares afectados por inundaciones causadas por los fenómenos naturales. Destacó que en las zonas afectadas por la tormenta 19E, en el centro y norte del estado, ya concluyó la contingencia de emergencia en situación sanitaria, quedando algunos pendientes. Participamos también en el fomento sanitario para transmitir a la población el uso adecuado tanto del agua que no está clorada, la desinfección de frutas y verduras, correcto lado de manos, separación de basura. Incluso la revisión de refugios temporales o de albergues se lleva a cabo con la finalidad de que no existan mascotas con la gente que está pernoctando. Hicimos revisión, pues tanto de restaurantes o de establecimientos que preparan comida, hicimos revisión de escuelas, hicimos revisión también de pozos y de sistemas de abastecadores de agua. Los municipales hacemos revisión de las pipas que tienen agua cuando se rompe alguna tubería y todo ello representa o ahorita nos permite afirmar que no ha habido brotes y no se prevé que exista algún brote por esta contingencia. En el caso del sur del estado y norte de Nayarit, comentó que se actuó de manera oportuna y se continúa atendiendo la situación. Puede concluirse entonces que en tema de brotes no hubo brotes y no se espera ningún brote epidemiológico en el futuro. En el caso de Nayarit, actualmente Tuxpan, que es la comunidad más afectada, continúa con inundaciones, continúa con lodos que provocó el desbordamiento del río y continúa con una atención en tema de emergencia sanitaria. Existe actualmente un contingente de la Comisión Federal trabajando con el estado. El comisionado destacó la labor de los habitantes, quienes aseguró estuvieron acatando las medidas que fueron aplicadas con el fin de evitar infecciones, brotes o problemas de salud en quienes se vieron afectados. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.